¿Y usted qué opina de prolongar de tres a cuatro años las alcaldías en el estado de Veracruz? Acompáñenos a conocer qué piensa la población de Acayucan, Veracruz. Con respecto a la aprobación por parte del Congreso del Estado de elevar de tres a cuatro años el periodo de duración de las alcaldías en el estado de Veracruz, preguntamos a la ciudadanía de Acayucan cuál es su opinión respecto a este tema. Pero yo considero que el tiempo que tenía era suficiente, no tenían por qué alargarle más, ¿no? No sé cuáles sean los propósitos ahí de extender el periodo. Lo que importa es que sean buenos, que se iban para algo, que nada más se sientan a ver que se echan a la bolsa, que se iban a las comunidades, que se iban a los ciudadanos. Pues momentos sí, porque si ya lo aprobaron, ¿por qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a poder hacer nada, pues para mí, pues, para lo mejor, porque está bien para ellos, pues, para que tengan más amplio el año, que trabajen más, pues, pero también que nos cumple lo que uno lo pide, pues. Aunque no estoy de acuerdo, ¿pero qué vamos a hacer? En todas las ocasiones nosotros no estamos de acuerdo en eso. Pues estemos de acuerdo o no, ya lo pusieron y eso es. Bueno, tres años, ¿no? Porque cuatro años es muy largo para nosotros, pues, porque en realidad hay autoridades que... ¿De qué sirve que estén los cuatro años y no van a hacer nada, no? Entonces, aunque sea tres años, pero bien trabajado, o sea, que hagan algo, pues. Bienvenido los cuatro años, para ver si efectivamente van a trabajar como deben de ser los alcaldes. No, pues no, eso está muy mal, ¿no? Porque te imaginas, este, en lugar de que beneficien al pueblo, pues lo están perjudicando y no, pues no se vale, eso está muy mal. A partir de la aprobación de esta reforma, habitantes del sur de Veracruz esperan que sea mejor la forma de gobernar de cada alcalde. Para TDS Noticias, TV Sureste punto com.